De no haber sido usted la actriz Lina Morgan, ¿qué actriz hubiese querido ser? Francamente no lo sé, porque esto no me lo he planteado nunca. El 20 de agosto, a los 78 años, ha fallecido Lina Morgan en Madrid. Inconfundible por su prodigioso dominio corporal y su inimitable estilo de payasa, la actriz ha sido parte inseparable de la memoria de varias generaciones de espectadores. Lina Morgan trabajó en cine, teatro y televisión. Destacó por su faceta cómica, que la convirtió en una gran estrella y en un personaje muy querido por el público. ¡Oh, qué curioso! Sí. Nació en Madrid en 1937 en una familia modesta. Su objetivo desde muy pequeña fue convertirse en artista. Empezó con 13 años y a los 16 cambió su nombre, María de los Ángeles López Segovia, por el de Lina Morgan. Fue el comienzo de su carrera teatral, que duró más de 40 años. Soy del foro, y ahora tanto es de Chotil, pa' planos de otros hijos del margen. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ya está! ¡Magnífico! Tu gran porvenir. Sí, sí salgo de esta. En los años 60, Lina Morgan empezó a trabajar en el cine. Debutó en 1961 a las órdenes de Tony de Blanc en El pobre García. ¿Saben ustedes cómo he conquistado este bombón? ¡Afeitándome con hojas bisagra! Pero el éxito llegó con Soltera y Madre en la Vida a finales de la década. Que no tiene novio, que no tiene novio, que no tiene novio. La tonta del bote es como me llaman, todos en el barrio al verme pasar. En los 70 siguieron títulos que aumentaron su popularidad como La tonta del bote o La llamaban la madrina. ¡Cuidado, una tapia! ¡Va, esa me la salto yo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha mirado, ha mirado, ha mirado, ha mirado! ¡Es el amor! A pesar de sus éxitos, su carrera en cine no fue demasiado larga y su última aparición es de 1995. En 1985, Lina Morgan se convirtió en propietaria del Teatro de la Latina. Desde su escenario mantuvo en cartel durante años obras que la convirtieron en estrella indiscutible. Entre ellas se cuentan Vaya Par de Gemelas y El último tranvía, que batieron récords de taquilla. Se despidió de los escenarios en 1993 con Celeste no es un color. Quita, hombre, por favor, no seas pesado. No ves que estoy aquí con la... Estate quieto con las manos, hombre, ¿qué haces con las manos? Mírale. La televisión fue también otro medio que contribuyó a la popularidad de la actriz. A finales de los 90 trabajó para Televisión Española en uno de sus mayores éxitos, Hostal Royal Manzanares. En 2001, Lina Morgan repetiría en esta casa con Academia de Baile Gloria. ¿Con qué frase le gustaría ser recordada? Qué buena artista. Luchadora y discreta, simpática y entrañable. Lina Morgan ya no está y con ella se va un cachito de la vida de muchos, que rieron y también se emocionaron con ella. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto?